Buena compañía, porque tengo a mi lado a Paco Nadal. Siempre me dejas para el recaso, para el recaso. Muy bien, muy bien, muy bien. Contentísimo, como siempre. Además, te traigo para un tema bonito, bonito, de verdad. Sí, y ya sabías tú por dónde me traías a mí. Exactamente. Y el por qué. Exactamente. Buena música unido por una buena causa. Eso es lo que vamos a tener el sábado 16 en La Rambleta. Les contamos por qué. Paco, cuéntanos. A las 9 de la noche. El proyecto se llama Lázarus. Proyecto Lázarus. Y viene a visitarnos Javier Botella, que es coroner, cantante, y el presidente del proyecto Lázarus, que se trata de nada más y nada menos que el señor José Molina, que ya conocemos de otras veces. Correcto. Música para caminar. Qué bonito. José, cuéntanos. Música para caminar 4. 4. Ya la cuarta edición. La cuarta edición. Pues yo, que le conocemos de otras veces. Sí, sí, sí. Ya hemos venido aquí otras veces. Ya os tengo que agradecer vuestro apoyo. Y bueno, pues este va a ser un concierto que Javier Botella va a ofrecer en La Rambleta. Bueno, el concierto se llama All the Way, pero es la cuarta serie de proyecto Volver a Caminar. Nosotros utilizamos estos eventos para recaudar dinero para nuestro proyecto. Entonces yo pensé en Javier, un cruner valenciano triunfando por toda España. Le llamé por teléfono un día y le dije, oye Javier, mira, esto, proyecto Lázarus. Y él me dijo sí, sin terminar. Me dijo sí, estoy dispuesto cuando tú quieras y tal, lo arreglamos. Bueno, pues nos citamos un día y Javier pues ya lo arregló todo y aquí estamos, a punto de estar en el concierto. Tengo unas ganas terribles porque además el tipo de música que él ofrece encaja mucho con las fiestas navideñas y nada, con muchísimas ganas de verlo actuar. Bueno, Javier es el encargado de poner esa voz a Sinatra y a todos los clásicos americanos que vamos a poder escuchar el sábado día 16. Cuéntanos. Pues bueno, yo siempre lo he dicho y tengo mucho que agradecer a esta ciudad, a Valencia. En Valencia empecé el proyecto y desde el primer día he tenido seguidores que han comprado entradas, que han comprado discos. Y por eso, porque tengo que agradecer mucho a todo lo que me da la vida. Siempre me gusta hacer un concierto al año en teatro en Valencia y destinar parte de la recaudación, o sea, aportar nuestro pequeño granito de arena para un proyecto interesante como es el proyecto Lázarus. Me unen muchas cosas al proyecto, entre otras cosas porque son familia también y porque creo en ese proyecto. Y además creo que ahora están en ensayo y están avanzando bastante en ese campo. Y bueno, vengo a Valencia, que es mi tierra, es mi ciudad, y vengo con un montón de músicos. Vengo desde Madrid porque yo estoy afincado en Madrid por las razones, echando mucho de menos mi ciudad, echando mucho de menos la playa, mi familia. La paella. La paella, bueno, es verdad, porque no consigo conmerme un buen arroz. Bueno, el que me hago en casa. Ah, está bien. Es el que me hago en casa. En Madrid me gusta. Está bien, ¿y qué vamos a ver los que tengamos ocasión de acercarnos a la Rambleta el sábado? Bueno, yo sigo con las grandes bandas, con los proyectos del momento mejor del swing, los años dorados del swing, esos temas que se interpretaban en grandes bandas, como Sinatra, Dean Martin. Pero también voy a hacer... Bueno, a mí me han calificado como Kruner. La palabra Kruner realmente lo que es es un intérprete de canciones populares. En aquella época eran canciones populares americanas, los estándares, los que llamaban estándares de jazz, pero también nosotros, los españoles, tenemos nuestras canciones populares. Canciones... Una forma de ligar esa parte, esa función mía de Kruner, pero esta vez cantando en castellano. Entonces hago una pincelada con... Exactamente, ahora no recuerdo, pero creo que estamos hablando de 21 músicos, entre toda la Big Bang más el cuarteto de cuerdas. Tengo compañeros de una cantante extraña que se llama Penélope Sócola, que viene a interpretar temas conmigo y luego también va con una sorpresa porque hay gente bailando en el escenario, el baile tan famoso del swing y del Lindy Hop. Qué chulo, todo un espectáculo. Así que va a ser un espectáculo, además de los buenos, de los completos. Hace unos años, perdón, no sé si vas a hacer una pregunta, había el Kruner en España, había varios Kruners... Estoy dandole a la cabeza, les haría el nombre de alguno de ellos y no sé, ahora mismo... Pero habían Kruners que cantaban, o sea, Chaqueta Blanca... Claro, claro. Una americana blanca... Realmente es eso, el Kruner es el que interpreta en castellos populares. Y bueno, si lo trasladáramos, porque el otro día me preguntaba, bueno, entonces, Julio Iglesias, es que es un Kruner, bueno, pues a su manera fue... Podría ser, podemos explicarlo ahí. Un Kruner, un Kruner, un Kruner que canta canciones populares que al final son las canciones donde nosotros hemos convivido con ellas y bueno, hago esa pincelada porque en enero me meto a grabar el disco, el disco en castellano. Te lanzas ya y... Sí, mira, me parecen venir, ¿sabes? José, yo te quería preguntar, como comentábamos, hemos ido avanzando en el tema de, pues eso, de precisamente de volver a caminar para todos esos lesionados modulares y cómo está ahora mismo la situación, cómo se encuentra. Bueno, pues la situación está como muy esperanzadora. Nosotros desde el primer momento, cuando empezamos el proyecto, lo que queríamos, donde queríamos llegar era aplicar lo mejor que nosotros encontramos en el mundo en personas. Y la verdad es que estamos a punto de llegar, estamos a punto de llegar. Ahora mismo se está firmando ya un protocolo de actuación, en fin, patentes, historias que yo no entiendo, que son muy engorrosas, para empezar un proyecto con posiblemente cuatro pacientes o más, dependiendo de la financiación que tengamos, en Argentina. Eso estará a cargo del doctor Gustavo Moviglia, un investigador argentino, se hará en la Universidad de Maimónides. Y, por la otra parte, el doctor Moviglia es el encargado de la terapia celular, de lo que es el injerto en la médula espinal. Y, por la otra parte, estará la doctora Mar Cortés, otra investigadora, utilizando la técnica de Álvaro Pascual Leone, la electroestimulación no invasiva, para, combinando estas dos terapias, conseguir, aplicándolo a esos pacientes, conseguir que, bueno, pues, yo tengo que decir que se levanten de la silla. Yo ya sé que la gente que me escucha, o vosotros mismos, pensaréis, este padre de un lisionado medular está loco. Bueno, pues, yo voy a por el 100%, tengo que ser sincero. Si me quedo en la mitad, pues, habré conseguido el 50%. Si consigo menos o más, no lo sé, el tiempo nos lo dirá. Pero aplicarlo en personas, lo vamos a aplicar ya, después de seis años desde que comenzamos. Sí, sí, muy buena noticia. En la Universidad Maimoni, desde Argentina. Bueno, pues, muchísima suerte, de verdad, para este sábado en la Rambleta. Gracias, Javier, por colaborar con una causa como la de Proyecto Lazarus. No podía hacer menos, y sobre todo deciros, es el sábado 16 en la Rambleta, a las nueve de la noche. A las nueve de la noche, abriremos puertas. Es un... La verdad es que podemos aportar un granito, y sobre todo dar a conocer el proyecto. El proyecto, aparte de poder venir al concierto, pueden entrar en internet y ver que se está haciendo una labor muy buena y pueden colaborar, aparte, si no pudieran venir al concierto. Muy bien, gracias por venir. A vosotros. Muchísimas gracias. Y que tengas éxito, claro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.